Amigos, ¿qué tal? Hoy el diario La Prensa titula en portada Gaby Carrizo no denunció anomalías con bonos Panamá Solidario. Una noticia muy interesante y que quiero compartirles para que ustedes vean. Si esto va de la mano con lo que planteaba el vicepresidente ayer de el respeto a la democracia, la institucionalidad, la doble moral, la corrupción, todos estos elementos que se plantearon en esa entrevista. Miren ustedes, uno de los programas insignias del gobierno durante la pandemia, y todos lo saben, fue el Plan Panamá Solidario. Muy bonito. Y de ese se derivaron varios subprogramas como el Vale Digital y el Bono Solidario que recibieron cientos de millones de dólares, supuestamente destinados a personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, personas afectadas por la pandemia, justificaba siempre la presidencia de la República. Pero ¿cómo se repartían estas ayudas? ¿Cuáles eran los controles que había? El diario La Prensa, muy hábilmente, ha tenido acceso a un informe de auditoría de la jefa de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia, Marilín Pan. Es contadora. Y este informe fue solicitado por el vicepresidente y entonces ministro de la Presidencia, el señor José Gabriel Carrizo, hoy candidato presidencial del PRD. El 21 de abril del 2021, la auditoría cubrió un periodo de tres meses entre el 1 de febrero y el 30 de abril del 2021. Y los resultados, Carrizo los recibió el 16 de agosto del 2021. Miren ustedes, en ese informe, PAN, una contadora pública autorizada, describió una serie de situaciones graves con el uso, distribución y redención de bonos solidarios que abarcaban unos 960 mil dólares y que revela un patrón de uso irregular de fondos estatales. La funcionaria señaló como posibles responsables de las anomalías a funcionarios de la presidencia, a promotores comunitarios y a un representante de corregimiento. ¿Saben qué pasó en ese momento? Algunos de estos funcionarios, de confianza, fueron movidos de los puestos y asignados a otras funciones, pero siguieron dentro del gobierno nacional. En consecuencia, esta contadora recomendó al vicepresidente denunciar los hechos ante el Ministerio Público. La prensa preguntó al Ministerio Público si José Gabriel Carrizo o alguna dependencia de la Presidencia de la República presentó la denuncia por estos hechos o si el Ministerio Público había iniciado una investigación contra los posibles responsables de las irregularidades. Irregularidades que se detectaron en esta auditoría. ¿Saben cuál fue la respuesta del Ministerio Público? No, no. No había ninguna fiscalía normal ni anticorrupción investigando el tema. ¿Por qué el vicepresidente no interpuso la denuncia en la gran interrogante? Carrizo respondió a la prensa que aunque fue notificado de una situación irregular con los bonos en cuestión, este informe también determinaba que no hubo perjuicio patrimonial al Estado, por lo que no recomendó interponer denuncias ante el Ministerio Público. En efecto, señoras y señores, este informe indica que no hubo una afectación económica al Estado en ese momento, pero también sugería que la auditoría no era concluyente en varios aspectos y que se requería una ampliación, pero aunque apenas era una investigación administrativa, la autora de la misma recomendó al señor Carrizo que interpusiera la denuncia ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades a que hubiese lugar. Eso lo indica el facsímil que publica hoy la prensa. Y según la contadora, la señora Pan, no había una, sino varias razones para presentar las denuncias y hacer las investigaciones. La investigación pudo constatar una operación que aunque fue torpemente ejecutada, intentaba estafar al Estado. A pesar de ello, los funcionarios señalados como posibles responsables de estas anomalías descubiertas hoy día se mantienen dentro del engranaje gubernamental, como les dije. Incluso en la presidencia de la República, sin que aparentemente haya habido consecuencias de importancia para ellos. Hubo movimientos de ajedrez allí. El método que fue lo que provocó la petición de auditoría que hizo Carrizo fue una advertencia de la empresa proveedora Vale General S.A. sobre cinco solicitudes de reembolsos de bonos solidarios hechos entre febrero y marzo del 2021. Y estas solicitudes de redención de bonos tenían un denominador común, una pequeña quesería artesanal, fábrica de quesos José Lito, dice la prensa, ubicada en la arena de Chitré, provincia de Herrera, que pretendía que se le pagara al menos 960 mil dólares a cambio de unos 48 mil bonos solidarios. Estos bonos eran entregados a familias necesitadas por funcionarios del gobierno. La noticia es amplia, pero aquí la gran interrogante es para el señor Carrizo. Señor Carrizo, usted era ministro de la presidencia. Si usted se entera de algo que es irregular, usted no es fiscal ni juez. Usted tenía que poner esto en manos del Ministerio Público para que se investigara y para que se agotaran todas las instancias en materia judicial hasta llegar a las últimas consecuencias. Y esto fue una auditoría de tres meses. Ahora nos preguntamos si se hace una auditoría desde el día uno hasta la fecha. ¿Qué saldrá a la palestra? Entonces usted, señor Carrizo, de manera responsable debió haber puesto esto en manos de la justicia y hacerlo público que usted estaba presentando esta denuncia. De el mismo modo, separar del cargo a los funcionarios hasta tanto se concluyera con las investigaciones. Pero no lo hizo. Entonces, porque usted consideró que no era necesario, según la propia publicación que hace el diario La Prensa. Así no son las cosas, señor Carrizo. Así no se administra un gobierno. Así no se administra un Estado. Si usted siente que hay algo irregular, denúncielo. Y usted mismo y el presidente han dicho que nadie está por encima de la ley. Que aquí no hay ungidos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Será que si hay ungidos? ¿Que si hay gente que está por encima de la ley? ¿Que si hay amigos del gobierno? ¿Que si hay gente que proteger? Lo dejo allí. Y señor Procurador, no sé, no soy abogado, pero yo creo que aquí hay una noticia crimine que debe ser investigada de oficio por parte del Ministerio Público. Y va a salir más, señoras y señores. Gracias.